A todos aquellos que dicen ahora que no les consta, tan sencillo es que contesten si ellos recibieron o no recibieron, si eso les costa, porque si no les costa que se diera, a ver si les costa que alguno de ellos lo recibió, porque me parece que las informaciones, y si realmente se confirma que el señor Bárcenas sigue teniendo despacho en Génova con secretaria y con coche, pues me parece todavía más grave, porque parece como si de alguna manera se nos estuviera tomando el pelo. Se nos está diciendo por un lado que está fuera de la disciplina del PP y por otra parte hoy hay ya medios nacionales que están poniendo en manifiesto que han hablado con la secretaria del señor Bárcenas en Génova. Creo que esas son cuestiones que habría que aclarar. Sigo insistiendo en que esto solo se combate con vacunas de transparencia. Creo que hay que, además de endurecer las penas del Código Penal por enriquecimientos ilícitos de aquellos que se dedican a la política, además de excluir el indulto en los delitos que tienen que ver con la corrupción y el enriquecimiento ilícito de los políticos, creo que hay otras cosas que se pueden hacer aquí y que están en nuestras manos. Por ejemplo, aprobemos una medida que sea la de que las declaraciones de la renta de los políticos extremeños sean públicas y además lo sean con efectos retroactivos desde hace cinco años. Y así nadie tendrá ninguna duda de que lo que pueda estar ocurriendo en otro sitio aquí no ocurre. Aprovemos una resolución que permita el que todos los contratos se publiquen antes de que entre en vigor la ley de transparencia, que temoráis a que todos los contratos sean públicos. O facilitemos que todos los extremeños tengan acceso a través de la web, a tiempo real, al patrimonio y a los movimientos patrimoniales de todos los que nos dedicamos a la política. Porque solo de esa manera conseguiremos que la gente diga al menos que los que aquí trabajan son gente decente. Si no, al final, habrá un totul revolutum en el que todo el mundo pensará que todos somos iguales. Esto solo se combate con transparencia.